Pero todo esto a Puigdemont le pilla en Waterloo y a los suyos y a los de Esquerra les deja al borde del ataque de nervios porque Turrent, que es el presidente del parlamento catalán, tiene el pleno de investidura aplazado a la espera de que la lista de Puigdemont les cuente a los de Esquerra cómo tienen pensado montar una investidura que sea efectivo con ese candidato que en realidad sólo está dando problemas y que dio él mismo en un mensaje privado por agotado todo esto del proceso. Dicen los de Puigdemont que tienen un plan pero parece que ese plan no se lo cuentan a los de Esquerra que en sus comparecencias públicas siguen tratando de jugar a nadar y guardar la ropa a seguir con eso de que Puigdemont es el único candidato pero a la vez avisando de que no van a estar con esto y luego enfrentarse a la justicia. Vamos vienen a decir que si tiene que ser Puigdemont que sea pero que sea para algo que para nada y encima que luego acaben todos en prisión como el jefe Junqueras pues Marta Rovira no lo ve. Para nosotros es fundamental que la investidura no implique improvisaciones, que la investidura se haga sin garantías y sobre todo que la investidura no sea efectiva y además implique consecuencias penales para muchísima gente. Hace bien en recordar las consecuencias penales para muchísima gente que tener estos actos si se salen de la senda de la ilegalidad porque ahí están los investigados y ahí están los encarcelados. Hoy el juez del Supremo Yarena ha decidido que el ex consejero Forn siga en prisión. No se cree el juez que con que haya renunciado al acta de diputado vaya a dejar de ser independentista y sobre todo trabajar por la independencia. Es lo que se llama reiteración delictiva. No tiene el juez la certeza de que la voluntad política mayoritaria sea respetar el orden legal para lograr la aspiración de independencia que aún hoy comparte el investigado Forn. Es decir que una cosa es dejar de salir pero esa mayoría parlamentaria que todavía no se ha aclarado quién quiere que sea su presidente pues van a seguir o no por donde solían, por donde siguieron hasta que se aplicó el 155 y se convocaron elecciones. También renunció al acta de diputado de Esquerra el ex consejero Carles Mundó. Dijo que era por motivos personales y se pasa el día en Madrid tratando de enredar con periodistas y tratando de contar mentiras sobre un pacto con el gobierno. Bueno, pueden dejar el acta pero dejar el acta no quiere decir que no estén en lo mismo que estaban antes de esas elecciones catalanas. Estamos en un panorama de auténtico bloqueo institucional, de auténtico bloqueo político y hoy el candidato de en común Podem, Dumenek, que siempre se le ha acusado de tener una cierta equidistancia efectiva entre los independentistas y los llamados constitucionalistas, ha sido muy claro a la hora de interpelar a los que pueden formar gobierno. Les ha pedido que aclaren de una vez si están a setas o están a roles, es decir, si están por una investidura o si están por repetir elecciones, pero que lo aclaren. La pregunta de fondo de si vamos a elecciones o si hay una alternativa es evidente que no pasa por Puigdemont y que si es Puigdemont son elecciones. Eso me parece bastante evidente. Por tanto, estaría bien que calificaran qué es lo que quieren. ¿Quieren elecciones? ¿Y para qué las quieren? ¿O quieren gobernar cada uno? Pues si quieren Puigdemont, dice Dumenek, quieren elecciones. Que lo digan, que lo digan. Y si quieren investir presidente, que propongan a alguien que pueda ser presidente, que esté limpio, alguien que pueda cumplir con las pautas que ha dejado bien claras el Tribunal Constitucional sobre cómo puede ser una investidura en el Parlamento catalán. Hoy eso se lo han recordado todos los partidos constitucionalistas. Lo que sí, en cualquier caso, hemos de hacer y tienen que hacer lo que corresponde es encontrar un candidato o una candidata viable. Y viable significa que pueda realmente estar en el cargo y estar en el cargo sin frustrar los derechos y las expectativas de todo el pueblo de Cataluña y particularmente de los votantes de los dos partidos que pueden formar gobierno. Bueno, mientras Carmen Calvo pedía candidato viable en la sede del Partido Socialista, en Ferraz, en Moncloa, el portavoz del gobierno aprovechaba para pedir a Ciudadanos y Podemos que en la reunión que van a tener para hablar de la reforma de la ley electoral, porque también cuelen el tema de Cataluña. Lo lógico también es que CS, que es el primer partido en Cataluña, hiciera algo. He leído en la prensa hoy que CS y UP han llegado a un acuerdo para reformar el sistema electoral. Bueno, sería bueno que CS también hablara con UP en Cataluña a ver si puede desbloquear la situación. CS, Ciudadanos, UP, Unidos, Podemos. Precisamente por esta forma de señalar estos partidos del ministro portavoz preguntamos hoy en nuestra encuesta de Twitter. De momento solo nos queda esperar a conocer los resultados de nuestra encuesta y también a ver si en algún momento hay presidente de la Generalitat Catalana. Y constatar que el bloqueo y la inestabilidad se está llevando por delante muchos puestos de trabajo. Cataluña explica entre septiembre del 2017 y el momento actual seis de cada diez empleos afiliados perdidos en ese tiempo. Seis de cada diez, dice el secretario de Estado de la Seguridad Social. Ahora vamos a repasar los datos de paro de enero que hemos conocido hoy, que ha subido como viene siendo habitual y tradicional en los primeros meses de cada año. Sobre todo en el primer mes se termina el subidón consumista de las navidades y eso repercute en los puestos de trabajo. Pero si nos atenemos a lo que ha dicho hoy el presidente del gobierno, este 2018 viene bueno. Y este año 2018 va a ser también un buen año. Nosotros habíamos fijado nuestra previsión de crecimiento en el 2,3, pero en las próximas fechas lo vamos a actualizar y la vamos a situar al menos en el 2,5% el crecimiento para el año que viene, 2018, en el conjunto del país. La única duda es si la gestión de ese crecimiento económico correrá a cargo del ministro Luis de Guindos o de otro ministro o de otra ministra. Porque antes del 7 de febrero hay que presentar candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Y aunque cuando esto se pregunta al gobierno, pues silban ese puesto tiene nombre, tiene nombre de ministro de Rajoy. Lo que ya se pueden imaginar ha disparado las especulaciones en los mentideros madrileños, especialmente madrileños, que es donde hay más mentideros sobre una remodelación de gobierno.